Pues yo no puedo opinar sobre eso. Lo cierto es que el presidente Bolsonaro ha sido respetuoso de nosotros, nunca ha hecho un cuestionamiento a México, ni nosotros hemos hecho un cuestionamiento a su gobierno, pero bueno, es público notorio nuestra simpatía en Brasil por Lula, pero no puedo decir más. No puedo. Hay mucha relación entre México, Brasil, comercial y de otras formas. Es un país extraordinario, con un pueblo bueno, trabajador, alegre, lleno de valores, creativo, excepcional, desde luego en la música, en el deporte, es un pueblo hermano.